Estamos con la ingeniera Laura Hansen del INTA San Pedro, quien nos va a hablar sobre el uso eficiente del agua. La importancia del agua en el verano no solamente es importante porque es un recurso escaso y lo tenemos que cuidar y hay que privilegiar el consumo, pero en la huerta es muy importante tener la cantidad de agua suficiente para poder que los cultivos lleguen a cosecha y poder cosechar los frutos y las verduras que vamos a consumir. El INTA propone tres alternativas para cuidar el agua. La primera tiene que ver con mejorar el suelo. El suelo de San Pedro es un suelo arcilloso, bastante pesado, que tiene, nosotros le llamamos la estructura, la estructura son los poros que tiene el suelo por donde circula el aire y donde circula el agua. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar que la tierra donde vamos a producir tenga una aireación suficiente, una cantidad de poros importante para que el agua no solamente pueda entrar en el suelo, sino que a su vez se retengan esos poros y que cuando la planta la necesite y la absorba por las raíces, la tenga disponible. Entonces para eso lo que hay que hacer es incorporar materia orgánica, materia orgánica nos referimos a algún abono verde que se puede incorporar, pero también incorporarle compost, lombricompuesto, que incorpora suficientemente cantidad de materia orgánica, por un lado son nutrientes, pero en este momento es importante por la mejora de la estructura del suelo. La segunda alternativa es usar una cobertura vegetal. Con cobertura vegetal nos referimos a cualquier material, que puede ser una paja de trigo, puede ser las acículas, las hojitas de los pinos o de las casuarinas, que bueno, muchos dicen que son áceas, pero si no las incorporamos y solamente las usamos de cobertura, andan bien en la huerta, podemos usar viruta, pasto seco, cortado, pero bueno, nos tenemos que asegurar que el pasto no esté semillado, porque si vamos a usar pasto seco que se semilló, estamos sembrando pasto en la huerta. Entonces, pasto seco, viruta, paja de trigo, hojas secas, cualquier cobertura vegetal que nosotros vamos a poner en la parte del suelo desnudo. Entonces, eso lo que va a hacer es, por un lado, cuando llueve, cuando regamos, evitar que la gota impacte directamente en el suelo y que caiga a una velocidad más lenta, se evita el escurrimiento del agua que cae y la mayor parte va a entrar en el suelo. Y por otro lado, eso lo que evita es el planchado, que es esa costra que se hace en nuestro suelo, que evita, lo que hace es que las semillas le dificulten hacer. Entonces, con esa cobertura vegetal, mejoramos la infiltración de agua y evitamos que se provoque el planchado. Y también hay menos evaporación del agua, porque el sol no calienta directamente la tierra y el agua se conserva mejor en esa zona debajo de la cobertura. Después de sembrar, en el caso de los almácigos, o después del trasplante, lo que sugerimos es que en las áreas libres de tierra pongamos una cobertura de algún tipo, de algo de lo que tengamos más a mano. ¿Y esto qué es lo que posibilita? Esto, digamos, tiene además otras ventajas. Lo que yo decía, que conserva mucho mejor la humedad en el suelo, pero a su vez, la falta de luz en la tierra esa que está debajo de la cobertura, va a hacer que tengamos menos maleza, que los frutos estén más limpios, porque no van a estar tocando la tierra. Da ventajas adicionales a tener la plantación sobre el suelo desnuda. En el caso de los cultivos comerciales, lo que se usa más comúnmente es el mulchen de polietileno negro, que es más eficiente en el control de maleza, pero el problema que tenemos en las huertas familiares es que dependemos de tener un riego por goteo, porque como por el nylon no pasa el agua de lluvia o de riego si usamos una manguera, la alternativa sería viable si contamos con un equipo de riego por goteo. Bueno, ¿cuáles son otras de las prácticas que se pueden realizar en la huerta familiar para un uso eficiente del agua? En esta época de verano, que es donde más utilizamos el riego, lo ideal es juntar agua de lluvia en recipientes para utilizar menos el agua de red, ya que en nuestra zona tenemos un alto contenido de pH o de sales, entonces poder utilizar el agua esta de lluvia para ir regando. ¿Cómo lo utilizamos? En almácigos, tratar de utilizar en una forma más superficial el riego y después en el cultivo podemos regar sobre la planta en crecimiento o el cultivo según qué especie estemos hablando, el más abundante porque las raíces son más profundas, entonces necesitamos más cantidad de agua. Lo ideal en verano es regar siempre a la tardecita, una sola vez en el día con mayor cantidad de agua. A veces por ahí tenemos que regar todos los días, en cambio en invierno capaz que un riego no dura dos o tres días. ¿Por qué la sugerencia es regar a la tardecita? Bueno, porque con las altas temperaturas si regamos a la tarde o en plena o sol podemos hacer que se nos quemen las plantas. Además de estas sugerencias del INTA, ¿cuáles son los sistemas que se recomiendan para el riego? Como sistema casero lo ideal es una regadera con una flor de lluvia fina, se puede hacer también una regadera casera que puede ser con un tacho agujereado, que sea una lluvia fina, o un riego por goteo, que lo ideal es el riego por goteo que es localizado y no provocamos tanto encharcamiento. ¿Cuál es el agua que se utiliza para regar? Podemos utilizar el agua de lavado, agua de red, bueno, aclaramos que el agua de red lo ideal es, si la juntamos en un tacho le dejamos un tiempito al sol mejor, porque el agua de red contiene cloro. Este tacho que después es conveniente taparlo, por la proliferación de mosquitos, después podemos utilizar que lo ideal de mejor calidad es el agua de lluvia, donde podemos colocar un tacho debajo de una canaleta para juntar agua y cuanto más alto esté el tacho, mejor es porque vamos a tener más presión de riego, si regamos por goteo o por surco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!